Te traigo la actualización de rendimientos para Fluenta del mes que acaba de terminar, que es agosto. Y te traigo algunas noticias interesantes respecto a cómo les fue para su proceso de estar regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Te adelanto que parece que fue rechazada. Quédate para ver los rendimientos del mes de agosto. Yo soy Tony y esto es Ducumunal. Y aquí te traemos la carga para agosto. Ya acabamos de cargar el monto de capital. 100004 y cacho actualizado. Vamos a cargar tema de cartera vencida. 3 de 43%. Mantiene su nivel respecto al... Mes anterior y vamos a terminar de cargar esta información del rendimiento histórico. Nos vamos al último mes. Empezamos a ver que tiene un rendimiento similar a julio, pero no idéntico. Terminamos de copiar el formato y ahora sí lo tenemos. Pasamos de 520 préstamos a 600. Fue un buen mes con incremento en tema de cantidad de préstamos. Como vas a ver, el capital invertido ha disminuido porque nosotros decidimos no incrementarlo. Y el monto que retiramos cada mes es 1500, que está por encima del interés real ganado. Por eso empieza a achicarse un poquito la cartera. Esperamos mantenga los niveles de 100 en los siguientes meses y no baje de ese nivel. Y no empezamos con un capital invertido de 98.000, 99.000, 97.000. Que no hay problema porque prácticamente no te recomiendo que inviertas en Afluenta. Sobre todo con esa nueva noticia que ahorita vamos a ver. Este es el tema de comisiones, los intereses punitorios. El retorno de capital es un poquito peor que el mes pasado. Pero mejor que dos periodos que van del año. Abril y junio estuvo por los 3.600 o menos. Aquí estamos en 4.400. Hecho un poquito mejor que julio. Y aquí tenemos el ROIC mensual. Que el ROIC es la tasa, es el porcentaje. Acuérdate que cuando tú quieras comparar tienes que tener el ROIC anualizado. La tasa anualizada y compararlo. El ROIC que no es más que todos tus flujos generados por esa actividad de inversión. Menos todos, todos, todos tus gastos, costos. Incluido el tema de impuestos. Divido en capital invertido. Para que lo tengas bien presente. Y no te vayas con la finta de. Ah, es que es un 20, yo gano 2 millones. 2 millones no de qué. El ingreso no sirve de nada. Es primero la utilidad. Y ya si te vas dos pasos adelante. Comparar las tasas con el retorno sobre capital invertido. Bueno, entonces tenemos acá el ROIC anualizado. Como bajó el tema de interés. Y estos intereses monitores también bajaron. Bajó mi tasa mensual. Y aquí está el bajón, el ROIC anualizado. Y el promedio sigue manteniéndose en los niveles de 15, 16%. Acuérdate que la inflación está como en 8 y feria. Entonces 15 menos 8 es 7 o 8% de rendimiento real. Que está pobre. Pero toda la economía pinta en términos generales mal. Entonces acá tenemos 13 de 46, 13 de 43. Este mes que pasó y los anteriores. Y lo que te decía. Fíjate, ya acaba de modificar ligeramente. Se informa que de acuerdo con lo que requiere el artículo octavo transitorio de ley. Para regular las instituciones de tecnología financiera. Que las autoridades financieras. Que la autorización de afluenta P2P. Para llevar a cabo está en trámite. En virtud de ello. La operación de la actual plataforma. No es una actividad supervisada por las autoridades mexicanas. Ya empieza a presentar más información. Entonces. O le rechazaron. Y tienen que reestructurar mucho. Y no sé si afluenta. Yo creo que ya dejó de ser prioridad. Continuar el trámite. De hecho. Yo creo que ya. Van a cumplir dos o tres años. Haciendo este trámite. Y otras empresas de préstamos P2P. En México. Creo que hay dos o tres que ya están reguladas. Entonces es un. Al ver todos estos cambios. Parece ser que. Un trámite no te lleva dos años. Yo creo que metieron los papeles. Y fueron rechazados. La gran pregunta es. Si afluenta. Si es siendo prioridad. Está regulada o no. Entonces. No te recomiendo. Ni invertir. Ni incrementar tu capital. En afluenta. Como verás. Seguimos en. La economía estancada. Y cayendo. Ya no en picada. Pero sigue cayendo en general. La economía. Y el poder adquisitivo. De la mayoría de la población. Lo que influye. En qué es lo que hacen. Para pagar o no pagar. Sus préstamos. O cómo usan el dinero. Y los vehículos financieros. Que están a disposición. Eso también. Incluye. Aparte. Préstamos peer to peer. Préstamos de crédito personal. Y las tarjetas de crédito. Si ha habido. Modificaciones. Dentro de la plataforma. Y algunos comunicados. De afluenta. Pero. Independientemente. De lo que digan. Si es una operación. No regulada. Es. Yo creo que la compañía. Que más. Se ha tardado. Porque. Tiene dos o tres años. Que inicia ese trámite. Yo creo que no pasó. Y por eso. Ha tenido que hacer. Algunas modificaciones. Dentro de su plataforma. Y vaya a saber. Si algunas modificaciones. Internas. O de auditoría. O de documentación. Bastante interesante. Deben de manejar. Muy buena lana. Solamente. En la operación de México. Acuérdate. Acuérdate que también. Esta. Plataforma. Opera en otros países. Es originaria de Argentina. Me da gusto. Que ya empiece a ver. Mostrar más información. Por ejemplo. Ahí tenemos ya. El domicilio fiscal. El RFC. Información de cómo está registrado. Para México. Pero. No te recomiendo que. Que inviertas. En la descripción. Encontrarás. En el enlace de afiliados. No tengo enlace de afiliados. En mi actividad principal. Es otra. Y tengo otras fuentes de ingreso. Hacer videos de YouTube. Aún no paga. Todavía. Y el merch. Está. A vueltita. De la esquina. Próximamente. Te pondremos videos. De cómo. Apagamos. Tristemente. Y decimos adiós. A la. Criptomoneda. Que dio. Rentabilidades absurdas. Durante mucho tiempo. Y fue. El rey. De rentabilidad. Para minar. Y le decimos. Adiós. Acá te dejo otros videos recomendados. Si tienes algún comentario. Por favor. Dejalo. En la zona de comentarios. Y. Like si te gustó. Si no te gustó. Eso es lo que tienes que hacer. Y suscríbete. Que nos ayuda a generar más contenido. Un gusto que estés acá. Nos vemos a la próxima.